muy buenas gente de youtube mi nombre es en fidor y en el día de hoy chicos os traigo quizás algo precipitado no lo sé pero os traigo lo que os llevo prometiendo hacía un par de semanas en el anterior directo me convenciste la verdad de que de hacer ya de ya el discord así que me puse manos a la obra chicos me puse con varios tutoriales aprendiendo además cómo se usa la plataforma para no cometer ningún tipo de rata creo que está ya bastante bien hecho seguramente se puedan cambiar de algún algún corto canal alguna sugerencia amor alguna corta modificación que ya entre todos iremos aprendiendo e implantando pero bueno en teoría lo que es lo esencial chicos ya lo tenemos hecho el grupo de discord se va a llamar ni más ni menos que porque unity siento que el nombre le pega el día lo dije chicos luego la clave del de este discord es la unión crear una comunidad súper súper positiva en la cual todos nos lo pasemos genial aprendamos sacar estrategias buscar gente que nos ayude en x juegos compartir equipos etc etc un una comunidad en la cual chicos hagamos lo que hagamos siempre vamos a encontrar a alguien con quien jugar y demás esa es la principal idea y sobre todo que entre mucha mucha y mucha más gente para hacer esto mucho más grande no solamente yo y ventans que hoy es su cumpleaños por ciento vent muchísima felicidad ya de felicidad por facebook desgraciadamente no podemos estar en el día de hoy del canal porque es una hora bastante complicada para conseguir con él pero bueno no os preocupéis chicos que ya el extra pero aquí en breve es en el canal así que dicho todo esto chicos vamos a hacer una breve introducción sobre lo que es el discord lo organizado de la siguiente manera chicos tenemos la pestaña de general en la cual vas a ver la típica vez pestaña de bienvenido las normas del discord simples y comunes ya todos sabemos cómo va esto general simplemente vamos ahora aquí para dejar dudas y demás luego tenemos el apartado que realmente no va a importar a todos que es la comunidad pokémon tenemos un apartado de pokémon showdown en el cual aquí vamos a poder retarnos entre nosotros para buscar batallas por aquí simplemente para hacer sesiones o todas las razones por pokémon showdown aquí lo vas a tener implementado vale compartir equipos replays opiniones etcétera etcétera luego tenemos el apartado del pokémon global link para que haya gente que quiera jugar los formatos oficiales de nintendo ds ya sea formato individual formato vgc y demás pues este va a ser la pestaña dedicada para sus jugadores tendremos la pestaña de un misión vgc como sabéis chicos hay gente que simplemente gusta porque como por el tema de vgc pues este va a ser su apartado tendremos los combates mono type para que haya gente que quiera buscar batallas entre ellos es decir quiero ser una batalla pero mono type pues venís aquí especificáis cuál es vuestro código de fc o si queréis jugar en 3ds o el pokémon showdown os ponéis de acuerdo con vuestro rival y simplemente a pasarlo súper bien chicos luego tenemos los combates online 3ds aquí simplemente buscáis para el formato de 3ds qué juego quiere jugar qué formato quiere jugar y a darle caña como siempre luego tenemos combates battle royal por si alguno que otro quiere jugar un par de combates de 2 vs 2 también para pasar rato y súper bien también ha abierto una pestaña de pokémon tcg yo no lo juego no domino pero bueno para que hay gente que lo sepa usar y demás pues bienvenidos son aquí pueden experimentar he abierto como no una pestaña para porque mongo para que hay gente que quiere compartir sus códigos de amistad consejos y demás pues va a venir de perras para todo el mundo he abierto también una página para bueno un canal para los intercambios pokemon en donde simplemente podemos ofrecer o buscar un pokemon en sí que queramos conseguir servicio porque hex para aquella gente que en un futuro consiga modeladores que puedan dedicarse a esto para ayudar a vosotros pues mejor que mejor si no chicos yo mismo me ofreceré hacer servicio porque hex eso sí una persona cada tres días a base de sorteo porque si no va a ser una locura y no tengo tiempo chicos como bien podéis comprender ahora mismo así que si un día de mañana consigo varios modeladores que le gusta hacer esto pues va a ser mucho más cómodo para todos vale después tendremos un valor a mi equipo pokemon lo que viene siendo el antiguo rat de my team donde aquí simplemente la idea que tengo en mente chicos es que cada uno deje su equipo aquí metido y entre todos dar opiniones acerca de ese equipo que le caminarías que no le caminarías etcétera inclusive podemos pegar el poke page para probarlo en porque hemos usado por ejemplo y si veo que eso tiene mucho apoyo pues puede hacer secciones en el canal sobre esto y entre todos analizarlo poco a poco y luego preguntas sobre el juego lo típico de cómo se consigue esto cómo se hace aquello demás así que de momento así he dejado yo el apartado de la comunidad pokemon yo creo que está bastante completo y adecuado obviamente se pueden implementar muchas más cosas en un futuro ya eso es a raíz de lo que me comentáis vosotros como os digo soy muy novato en lo que viene siendo el discord así que aquellos que se han experimentado sin más pues le estaré mil veces agradecido para que me vayan explicando qué puedo poner que no puedo poner qué ventajas tiene esta plataforma y demás vale chicos luego quitado esto viene la fortaleza pokemon que es como yo voy a denominar la liga propia que va a tener este discord en un futuro chicos no descarto la idea de meter una sección de clanes clanes que vengan de otros discord clanes que vengan de gente de youtube clanes que sean entre youtubers clanes entre nosotros no descarto la idea pero por el momento vamos a implementar lo que viene siendo la fortaleza pokemon que es como se va a llamar la liga oficial de esta comunidad en la cual simplemente dejado las normas como funcionan ayuda todo las inscripciones que dentro de poco ya veréis cómo va a realizarse todo esto porque como comprenderéis aún no tenemos ni alto mando ni tenemos tampoco campeón aquí tenemos las normas inscripciones emparejamientos calendarios ya os digo chicos que esto está aún en beta simplemente dejado todo preparado para cuando vayamos todo organizando sea todo todo rodado y lo pasemos genial el alto mando y el campeón vale estos dos canales solamente lo modifique el alto mando del campeón pero bueno solamente se queden alto mando los cuatro que sean por el tipo especial el campeón y luego ahí simplemente compartiendo demás eso en cuanto a la liga chicos se podrán cambiar cosas obviamente esto está en beta habrá que probarlo a ver cómo funciona y cómo va arrancando demás para hacer los cambios respectivos y luego como realmente somos dos creadores de contenido de pokémon ahora mismo que somos yo y bet dance posiblemente he dedicado a poner dos secciones aquí dentro por eso decía chicos que si viene gente porque tú lo que sea de fuera a mí me importa para nada esa persona hacer el administrador conmigo junto con bet y demás y hacer su propio rincón aquí donde el cual cada uno va a hacerlo a su manera y poner lo que quiera conveniente por ejemplo en el rincón mío pues vais a encontrar los vídeos que yo subiría a mi canal equipo para sesiones para que haya gente que siempre me comparte su equipo como proteja por aquí los usos para las sesiones siguientes los repartos en directo para que estéis siempre al tanto de cuando haber un reparto de más así también va a estar más a mano entiendo que la gente no le gusta mucho la página de facebook o el twitter porque es un poco coñazo y a lo mejor es más fácil el disco porque está más a mano lo respeto y por eso he creado la plataforma y por eso me me he investigado sólo cómo va esto luego tenemos los códigos de combate de suscriptores voy a hacer una sección en el canal chicos en la cual voy a subir y narrar los combates que me dejéis en 3ds vuestros que vea que son reñidos que diga joder menudo combate pues se merece subir al canal luego abierto como no una sección llamada cosa del senfi en la cual me gustaría chicos que dejaseis como se dice memes frases típicas de mis pez que he dicho en directos como por ejemplo aquí lo pongo un mensaje anclado canal dedicado para los memes y frases más características del canal ejemplo vamos por la segura para asegurar cosas así chicos para reírnos y pasar a rato obviamente y luego aquí he dedicado una sección de anuncios simplemente para avisarles con tiempo de futuros proyectos o cosas que se vengan tanto en el score como en el twitter como en el facebook o en el propio canal de youtube y después tenemos el rincón del web dance que aún no tiene nada porque necesito primero que él se descrack en la plataforma hacerle administrador y luego ya él según me vaya diciendo pues o él mismo poner sus pestañas correspondientes chicos y luego aparte he abierto canales de voz en el cual tengo una sala privada simplemente para la gente moderadora y administradora para ver cómo funciona el score como estamos haciendo además o simplemente para cuando agraemos en algo juntos y luego tengo dos salas públicas por si queréis entre ustedes hacer creadas ahí hablar y demás pasar el rato mientras jugáis pokemon intercambiarse además así que está súper súper bien y luego simplemente una sala de afgap que automáticamente cuando estáis en alguna sala mucho tiempo unos cinco minutos sin hacer nada pues os mueve aquí pero sin ningún tipo de problema vale chicos así que en teoría esto va a ser el score que tenía en mente a lo mejor os esperar es algo mucho más grande pero bueno las cosas grandes vienen a base de pasos pequeños así que espero chicos y deseo que esto sea el inicio de algo muy pero que muy muy grande obviamente no espero que sea algo exagerado porque realmente soy realista ser la cantidad de público que muevo también la de ventanas así que tampoco vamos a exagerar y vamos a pedir gran cosa pero si nos gustaría que sea cual sea el número de gente que esté en este disco o el número de miembros que seamos que seamos todos chicos súper positivos respetuosos los unos con los otros y sobre todo que brinda el buen ambiente ya sabéis que la comunidad porque es muy muy tóxica y yo lo que quiero es que entre todos nos lo pasemos bien y por fin encontrar un lugar entre muchos que digas joder me lo paso muy bien aquí porque encontró batallas encuentro contenido que me gusta ver encuentro gente con la cual puedo conversar encuentro gente que me intercambio pokemon etc 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 así que lo dicho chicos espero que os haya gustado la idea os dejaré en la descripción de este vídeo el enlace a este discord así que os agradecería muy y mucho ya sé que siempre os lo pido en los vídeos pero os agradecería muy y mucho que le deis amor y mucho fuego a este discord si lo podéis compartir mucho mejor porque cuanto más gente lo conozca más futuro va a tener este proyecto que tenemos en mente no sólo yo no sólo petán sino mucha gente que combina como yo que seguramente los iré implementando en el discord vale chicos así que sin nada más que decir paso a despedirme mi nombre es en fidor y nos vemos en el siguiente vídeo por ciento antes de acabar el vídeo chicos no puedo subir ninguna sesión ni hacer ningún directo en tweets ni youtube este esta noche en el día de ayer porque el otro día cuando fue a capturar serin ya cogí tal cantidad de frío que cogí conjuntivitis en el ojo izquierdo y ahora mismo chicos estoy haciendo este vídeo con un ojo cerrado no pone abrirlo del dolor porque la mínima sensibilidad de luz me me mata así que seguramente chicos mañana intentaré traer una sesión tengo dos equipos a un potrar al equipo al canal muy buenos lo voy a empezar a traer ahora es mis equipos propios así que nada los chicos mil perdones por ese pequeño fallo pero bueno ya mañana volvemos a estar activos aquí por estos lares y los chicos darle mucho amor a este proyecto que se vienen cosas muy pero que muy muy chulas un saludo muy buena tarde muy buena noche en función de lo que estéis sin nada más que decir adiós y mil gracias chicos bye